... Esta mañana con el alcalde Genaro Vázquez para que nos pueda proporcionar información respecto a unos expedientes técnicos y perfiles respecto a la propiedad de la Olga Pereda que al parecer se habría destinado grande suma de dinero para su elaboración conociéndose que en el año 2013-2014 no estaba saneado esta propiedad. Bueno, muy buenos días a todos los medios de comunicación. Sí, efectivamente se encuentra, si bien es cierto, haciendo un avance de lo que es levantando las observaciones con el tema del proceso de Olga Pereda de Noriega para su pronta ejecución, si bien es cierto la pregunta y la duda queda para todas no solamente los medios de comunicación sino también la incógnita hasta con los mismos funcionarios porque en el año 2013, como usted expresa, hay una supuesta o un supuesto pago o un supuesto expediente realizado en las gestiones anteriores. Pero a esto no implica que nuestro avance a seguir levantando las observaciones o se pueda actualizar un expediente, hasta las últimas instancias el MEF es el que va a autorizar si se hace un pago o no se hace un pago debido por un tema de una actualización o un expediente nuevo. Entonces esto ya implica más profesionalmente al área de obras que pueda dar la mayor información y la veracidad de dicho expediente. Sí, señor alcalde, la pregunta era completa respecto a que si habría salido dinero de las arcas municipales para elaboración del expediente. De ese entonces, de ese entonces o de ahora. De ese entonces. De ese entonces. No tenemos el conocimiento, justo el gerente ya tiene, digamos, la información y va a hacer la consulta amigable para ver si se pagó o solamente fue una suposición, ¿no? de algún pago debido en ese entonces. El Frente de Defensa ha ingresado una solicitud para que se le pueda proporcionar toda la información respecto a este caso. Lejos de poder darle... Lejos de nosotros poder darle o no darle una información que están en su derecho al cruzar un documento, pero ellos lo pueden hacer ya en la consulta amigable que está libre para todo o cualquier ciudadano. Entonces, este... Si ellos tienen o son conocedores de ingresar a consulta amigable, lo pueden sacar. Sino que muchas veces el ingresar un documento siempre estilan a ser un pequeño escándalo, ¿no? Un pequeño... Buscar populismo ante la población. Pero lejos de haber presentado un documento, ya en su debido tiempo se les va a tener que brindar una respuesta. ¿Y cuántos años ya han transcurrido, alcalde, y aún es incierto, pues, que al menos ya se pueda tener luces y estas observaciones han sido levantadas? Porque hasta el año pasado el proniel les había observado. Es muy lamentable, a veces, en la gestión pública, querer avanzar ante un proyecto. En este caso, el proyecto que siempre lamentamos, lo que es Olga Pérez de Noriega. ¿Cuál fue la finalidad de ese entonces de haber demolido? Porque fácilmente, fácilmente, desde que comenzaron a hacer un expediente o actualizar un expediente o buscar un presupuesto ante el proniel, debió primero haberse revisado si dicho terreno estaba saneado o no. Entonces, en el año 2013, que tanto anhelaba, creo que estaba el señor Santiago Cernes, entonces, o no lo recuerdo quién estaría. Pero bueno, debió primero haberse fijado bien en esto, si es que estaba saneado el terreno o no. Y, lamentablemente, no estuvo saneado. Recién en el año 2017, si mal no recuerdo, o 18, ya para términos de la gestión del señor Quique del Campo, fue donde se saneó prácticamente este terreno. Entonces, pero lamentablemente también al inicio de dicha gestión, el señor Enrique del Campo, a la salida del señor Santiago Cernes, fue donde, yo recuerdo, colocó él un cartelón que se construirá. Yo supuse que era un tema político, ¿no?, porque estaba él yendo para la reelección. Y, por otro lado, al ganar el señor Quique del Campo, lamentablemente, me supongo que debió haber un informe de defensa civil, ¿no?, donde decretaba que no era acto para el ingreso de personas porque tenía un alto riesgo. Pero, lamentablemente, fue muy apresurada la decisión de demolerlo, porque si se hubiera dejado así, tal cual, de repente, hasta por reconstrucción, por cambio, se hubiera hecho la gestión y hoy fuera uno del, fuera el quinto colegio, digamos así, en ser construido por reconstrucción, por cambio. ¿Definitivamente, ya, hoy en día, ya, estas observaciones se han sostenido, alcalde? Se están levantando, se viene trabajando, hay un calendario de trabajo constante entre PRONIEC y la municipalidad, y no solamente nuestra municipalidad, son cientos de municipalidades, pero hay un trabajo coordinado semanalmente. Entonces, ¿cómo se va levantando y cómo se van devolviendo las observaciones para que nuevamente PRONIEC, nuevamente devuelva si se levantó las observaciones en su totalidad o siguen siendo observadas, ¿no? ¿Viene trabajando? Sí, y por el momento se viene coordinando el trabajo, ¿no? Ahora, alcalde, la directora ha manifestado que todavía no hay una fecha para que ustedes se reúnan, ¿cuándo usted le va a brindar la información requerida? O sea, sobre todo porque ella necesita saber en qué tabla están y cómo está este avance entre PRONIEC. Lamentablemente, pues, no es que uno no quiera reunirse. Ella me dejó un mensaje, la directora de Olga Pereda, pero yo preferiría tener algo real para darle una información real, ¿no? A estar paseándole o diciendo, va avanzando. Es lo mismo que les estoy expresando a ustedes, va avanzando, va avanzando, pero la desesperación de los padres de familia es cuándo inician la construcción o cuándo ya está el expediente aprobado, de cuánto es el presupuesto aprobado, será construido este año, será construido el próximo año, no lo sabemos. Y lamentablemente, en PRONIEC yo creo que deberían ser claros también los funcionarios y decir si hay dinero o no hay dinero, porque el estar, su salida de ellos es, está observado, está observado, está observado, o sea, nunca vamos a terminar de levantar estas observaciones. Usted le acaba de decir, este señor Guerra, que eso está observado desde el año 2003, imagínese. ¿Qué tipo de observación? ¿Cuántos años han pasado? ¿Qué tipo de observación? Ahorita lo que es infraestructura, todo lo que es saneamiento. Justo el otro día participé de una reunión en Zoom y hablaban, por ejemplo, de que era a nivel nacional la primera institución que prácticamente era el caso de que se tocaba de que una institución antes de ser construida o antes de que entre un presupuesto, ¿por qué fue demolida? Y yo justamente le expliqué más o menos lo que acabo de comentarles a ustedes, porque lógicamente uno iba por la reelección, sacó un cartelón que acá se va a construir, pronto la institución educativa Olga Pérez perdió, el otro que ganó, al toque demolió, entonces eso ha sido el historial. Entonces incluso ellos me pidieron de que haga con el área de defensa civil un informe, cómo está prácticamente esa institución, porque ya no habría un pago por demolición, entonces todas esas observaciones es lo que... ¿Efectivamente no se ha concluido con levantar todas las observaciones? Estamos trabajando paralelamente junto a PRONIA. ¿Cuánto se acaba ya levantando esas observaciones? Vuelvo a recalcar, hay un trabajo que se viene realizando entre los dos, entonces conforme van suxanando van tocando otros puntos, entonces sería de mi parte prematuro informar algo que ni yo mismo sé cuando se termina de levantar las observaciones de infraestructuras, porque de ahí viene otra, de electrificación, de ahí viene otra, entonces son etapas las que van pasando. La información que usted nos está brindando alcalde sería propicio también para que se pueda reunir con la directora que está solicitando para poder también hacerle reconocimiento. El otro día yo justamente en esta reunión en Zoom fui a la institución para mostrarles, ¿no? Porque decían que había demolición, digo, qué raro. En esa reunión a mí sí me sorprendió porque demolición, ¿qué van a demoler si está todo demolido? Y fui y le hice la transmisión en vivo a los mismos señores y me dijeron, excelente. Entonces, es la primera institución educativa que presente este caso para ser construido cuando ya está demolido. Entonces, ellos mismos han pedido que haga un informe y ese informe ya Defensa Civil lo ha elaborado para que el área de obras pueda presentarlo como parte de la documentación que está pidiendo PRONIEG. ¡Gracias!